A ver dónde colocamos la nueva casa de Buzz Lightyear y así puedo completar mi tarea que tanto necesito. Bueno, me voy. No tengo ni idea dónde colocar la casa, pero quería ir a otra zona donde no haya puesto mucha cosa, pero tampoco quiero alejar todo de acá, como que el centro, la plaza, ¿no? Entonces vamos a ver muebles, solicitudes, autocaravana de Buzz. ¡Ay! Pensé que era otra cosa, pensé que tenía forma de nada. Eta, no es tan grande. Entonces creo que por ahora la voy a colocar acá, que apunte hacia allá. Ahí va, ahí está. Sí, hacia el laguito. Y vamos acá a desbloquearla. ¿Qué me pide? ¿Qué dice? ¿Un centro de mando móvil? Dices, bueno, creo que tengo justo lo que hace falta. ¿Está dispuesta a pagar un precio razonable? Por ello, claro. Me pide 10.000. Ahí le pagamos 10.000 monedas. Tengo que decir que estoy deseando volver a tener al pequeñín en la aldea. Al fin y al cabo, bajo todo ese plástico late el corazón de un aventurero como yo. Ahí está la caravana que yo acá es como que es una camioneta, una casa rodante, un motorhome, algo así. Dale la bienvenida a Buzz Lightyear, dice ahora. Y ahí va a aparecer. Ay, miren lo que es. Es chiquititito. Está buenísimo. Me re gusta que sea así como de su tamaño real, ¿no? Eh, foto con Buzz Lightyear. Vamos a cambiar así como el formato. Ay, no, mejor me quedo agachada. Ahí está, ahí está. Ay, esa que estaba soltando está buenísima. A ver, voy a esperar un segundito a ver si la puedo hacer otra vez. Y yo de cocineras, como que nada que ver. Bueno, esa, va esa. Listo. Bueno, a ver qué dice ahora entonces. Habla con Buzz en la aldea. ¿Dónde está? Ah, está ahí. No, no te vayas, Buzz. Es chiquito. Así que esto es... ¿Por qué eres tan enorme? No soy enorme, tú eres del tamaño de un juguete. Porque no soy un juguete. Sí, porque soy un... Espera. Si no eres un juguete, estoy rompiendo la regla número uno de los juguetes. Debería tirarme al suelo y hacer como que soy inanimado. No creo que los juguetes tengan que hacer eso aquí, en Dreamlight Valley. La línea entre qué es un juguete y qué no lo es. Y entre qué es real y qué no lo es. Digamos que aquí es un poco borrosa. Mmm, bueno, supongo que tendré que creerte. Sabes, resulta muy extraño. Ahora que estoy aquí, este valle me resulta familiar. Woody y yo hemos estado aquí antes, ¿verdad? Este lugar era un lugar en el que todos los juguetes eran queridos y todos tenían un propósito. No te preocupes, todos tus recuerdos deberían volver pronto. Eso espero. Esto es perturbador. Por ahora haré algo de vigilancia a ver si puedo familiarizarme de nuevo. Genial, iré a ver a Woody y seguiremos trabajando en la granja de Bonnie. Una misión secreta en el espacio inexplorado completada. Y salió una nueva misión. Eres mi ayudante favorito. Misión con Woody. A ver, vamos a seguirla. A ver qué tenemos que hacer. Misiones. Acá está. Misiones del reino. Tenemos como otra categoría, ¿no? Dice, habla con Woody en el reino de Toy Story. Dice, Woody necesita que le ayudes a restaurar el proyecto especial de manualidades de Bonnie. Bueno, pero en este momento yo lo que necesito es pasar 60 minutos con un personaje de Toy Story. Así que, no, todavía no puede pasar tiempo conmigo hasta que no alcance el nivel 2. Así que vamos a regalarle cosas. Ahí está. Dice, nuevo nivel. Pulsa cualquier tecla para continuar. Me dan algo. Ah, y podemos elegir el rol. Me acerqué a hablarle para que pase una hora conmigo para la tarea, pero no me di cuenta que tenía el simbolito y arrancó así como que otra misión. Y dice, Laura, he realizado una labor de vigilancia exhaustiva por el valle, pero todavía no he encontrado la mejor manera de ser de utilidad aquí. ¿Podrías ayudarme? Me encantaría ayudar. Genial. Yo no estoy acostumbrado a sentirme inseguro. Se me da muy bien ser un juguete, pero aquí no tengo que quedarme quieto cuando aparece un humano. Bueno, toda la gente con la que hablo es tan alta y encima algunos tenéis poderes mágicos. Yo puedo hacer movimientos de karate y tengo alas espaciales de alta presión, pero no tengo poderes. Eres un héroe con tu propio estilo. Vale, ¿qué crees que haría Woody? Eres mi amigo, nunca dudes de ti mismo. Dice, me alegro de que pienses así. Puede que mía 30 centímetros y esté hecho de plástico, pero una parte de mí siempre se sentirá como un guardián espacial de verdad. Eso es, Buzz. Eso es lo que puedes hacer aquí. Puedes montar un puesto de mando estelar. ¿Como una unidad de un cuerpo de seguridad local? Puede que eso funcione. Podría ir de misión, descubrir misterios, patrullar el perímetro. Y mi primera acción será reclutarte. Bienvenida a bordo, cadete. Utilizaremos la autocaravana como cuartel general del mando estelar, pero también tendremos que construir una flota de transporte. Construiré una nave de guardián espacial para ponerla adelante. Va a ser divertidísimo. No debería ser muy complicado construir una, ¿verdad? No podemos ser guardianes espaciales sin una nave espacial. Entendido, Laura. Para alguien con tu talento, no debería ser demasiado difícil construir una nave de guardián espacial. Necesitarás vidrio, madera dura y lingotes de hierro. Y tenemos nueva misión. Dice, fabrica la nave de guardián espacial. Y acá está lo que me pide. Ah, claro. Primero había que conseguir los materiales, pero como yo ya tengo todas estas cosas en mi inventario, ya me hace el check como que conseguí todo. Y ahora lo siguiente que tendría que hacer sería fabricar la nave de guardián espacial. Pero antes de eso, ahora sí, quiero acercarme a Woody. Woody, no, me acerqué a otra cosa. Ay, qué Woody, Buzz. Hablar con él para esto. Vamos a quedar. Esto es lo que preciso. Porque en mi tarea dice, ¿dónde está? Pasa tiempo con vecinos de Toy Story. 60 minutos. A ver, vamos a fabricar entonces, ya que estoy, ya que tengo todos los materiales y no lo tengo que buscar fuera del video. Yo supongo que acá me tendría que salir ya la opción, tal vez, para fabricar. Mueble. Acá está, nave de guardián espacial. Tengo todo, vidrio, madera dura, lingote de hierro, fabricar. Ahí está, continuar. Y ahora nos dice, coloca la nave de guardián espacial cerca de la autocaravana de Buzz. Vamos a verla ya de paso porque la coloqué y le dimos la bienvenida a Buzz. Y no sé si se puede, se puede entrar así como para ver qué hay adentro como en las otras casas. Pero, ah, sí, dice entrar. Vamos a entrar. ¡Oh! Es mucho más grande de lo que esperaba. Tiene de todo. Claro, es así. Es una casa rodante, le decimos nosotros. En mi inventario acá deberíamos tener la nave. ¡Ay, es chiquitita! Entonces la voy a poner acá. Uno más acá, así que en el pasto. Ahora sí. Y, a ver, ¿qué dice? Vuelve a donde está Buzz. Está acá al lado mío. Es el tamaño del conejito. Buen trabajo, cadete. Subámonos a ella y vamos a patrullar. Hice la nave de guardián espacial siguiendo tus especificaciones, así que es más bien pequeña. Voy a estar un poco apretada ahí dentro. No quepo en esa cosa. Dejemos la patrulla para más tarde. Es una nave espacial, Laura. Por las películas que he visto, suelen ser más grandes por dentro. Pero te falta algo esencial para todos los guardianes espaciales. Antes de nada, necesitas un uniforme, como es debido. Creo que Gilito Macpato es el responsable del comercio por aquí. Te sugiero que hables con él. Bueno, ahí queda entonces la nave espacial. Es súper chiquita. Claro, porque es de su tamaño, como decía. Y ahora vamos a hablar con Gilito Macpato. Dice, hola Laura, ¿qué necesitas hoy? Tengo que requisar un uniforme de guardián espacial. Es esencial para mi nuevo rol como cadete. Es para ayudar a Buzz a sentirse más como en casa. ¿Puedes ayudarme con eso? No es algo que tenga en mi inventario habitual. Claro que por el precio adecuado. Y si me traes los materiales, seguro que puedo hacerte algo que te sirva. Primero tendrás que fabricar tinte azul marino. Para ello necesitarás algunas campanillas rastreras azules, algunos arándanos y carbón. Vale, te conseguiré tinte azul marino. ¿Qué más? Además del tinte azul marino, necesitaré fibra, madera blanda y un topacio para pagarme por mis servicios. Voy a entrar directo acá a la misión. Dice, campanillas rastreras azules, preciso 3, no tengo. Carbón 4 de 10, eso se consigue fácil, picando. Los arándanos tengo los 15 y el vial vacío tengo 1, que es el que me pide. Así que podría darme una vueltita ahora a ver si consigo estas cosas y continuar con la misión. Bueno, ya terminé de conseguir todo, fue bastante sencillo lo que me faltaba. Así que ahora vamos a buscar acá, tinte azul marino, tenemos todo, vamos a fabricar. Ahí está. Y a ver ahora, ¿qué dice? Nos pide más cosas de lo que nos decía Gilito. Fibra, nos pide 15, madera blanda 15, que ya tengo el tinte azul que hicimos recién, 1. Y el topacio 1. Vamos a ver si hacemos toda esta fibra. Ya junté otra vez todos los materiales, vamos a hablar con Gilito. Uh, todo esto, fibra, madera blanda, tinte azul marino y topacio. Vamos a darle todos los objetos a ver qué nos dice y cómo continuamos con Buzz. Ahí está todo. A ver, bueno, diablos y centellas, un topacio tal y como te pedí. Gracias, Laura. Ahora déjame que haga mi magia. A ver, ¿qué hace? ¿Qué hizo? Aquí tienes un uniforme de guardián espacial, recién salido de la máquina, toque de magia de mi tienda. A ver, ¿qué me da? ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Es un cartón? Gracias, señor Macpato. Es un placer hacer negocios contigo. Será mejor que no esté hecho de cartón. ¡Sabía! No creo que te defraude, Laura. Será mejor que me ponga este uniforme de guardián espacial antes de volver a donde está Buzz. ¿Es en serio? Dice, ponte el uniforme de guardián espacial, casco de guardián espacial, alas de guardián espacial. Bueno, vamos al inventario. Acá está. El casco. ¡No! ¿Es en serio? Dice, vuelve a informar a Buzz. Acá está, acá está, acá está. No, miren este look. Me estafó Macpato. Yo pensé que me iba a hacer un traje así, re como el de Buzz. Bueno, a ver qué dicen. Laura, pareces lista para enfrentarte a cualquier amenaza para la galaxia. ¿Te sientes tan heroica como aparentas? Sí, realmente me siento parte del mando estelar. No, pero me siento de lo más estilosa. Tengo un aspecto ridículo. Dice, eso es porque lo eres, cadete, al menos de la versión que estamos creando aquí. Gracias a tu alistamiento, hay alguien para vigilar el puesto de mando mientras yo salgo a patrullar por primera vez. Te mantendré informada si encuentro algo sospechoso. Bueno, completamos la misión y, bueno, ya nos sale para seguir hablando con él. Bueno, vamos a hablar, a ver, va a salir una nueva. Laura, ¿está lista para enfrentarte a tu primera amenaza como guardiana espacial cadete? Por supuesto. Vamos a decirle, excelente. Y no te preocupes, Laura, es totalmente normal estar nerviosa en tu primera misión, pero yo estaré a tu lado. Ha llegado la hora de enfrentarse a la bruja del mar, Úrsula. No sé de qué aguas enemigas viene, pero se está planeando algún tipo de plan malvado. Tenemos que pararla antes de que sea demasiado tarde. No hay tiempo que perder, vamos. ¿Tienes pruebas? Es mejor que no molestemos a Úrsula. Nos convertirá en nalgas. Siempre anda nadando alrededor de la aldea intentando hacer tratos de lo más dudosos. Y encima se ría carcajadas. Según mi experiencia, solo los villanos se ríen así. Créeme, trama algo y nosotros debemos detenerla. Bueno, dice la reputación de un guardián espacial. Esa es la nueva misión. Y que dice, escucha a Buzz y Úrsula. Bueno, ahí vino Úrsula. Dice, ah, el juguete de un mocoso. ¿Qué puedo hacer por ti, pecesillo? Van a hablar entre ellos. Dice, me llamo Buzz Leggear y estoy aquí para poner fin a tus conspiraciones. ¿Mis conspiraciones? Oh, sigue contándome. Estoy aquí en nombre de la división del mando estelar de Dreamlight Valley. Ja, 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 ja. Dice, me parto de risa contigo, tesoro. ¿De verdad creías que podrías asustarme? He visto besugos que daban más miedo que tú. Pues, pues, yo... Eso me parecía. Venga, largaos. Igual hay un conejito por ahí al que podáis amenazar. Nos vamos. Pero créeme, esto no se acaba aquí. Bueno, se fue Úrsula. No le importó nada. Dice, habla con Buzz tras su derrota. Ay, pobre. A ver qué dice, sabía que Úrsula sería una rival increíble, pero esto va a ser más duro de lo que pensaba. No me respeta, ni a mí ni a la autoridad del mando estelar. Necesitaremos una nueva estrategia. ¿Por dónde deberíamos empezar? Tranquilo, Buzz, tengo una idea. Es un problema de relaciones públicas. Puedo hacer unos cuantos folletos de Buzz Lightyear para que los guardianes espaciales sean reconocidos como los campeones de los inocentes, una fuerza a la que tener en cuenta, una amenaza para el mal en todas partes. Bien pensado. Les recordaremos a la gente que las fuerzas del mando estelar son los defensores de la paz y la justicia en todas partes, como dicen las instrucciones en el paquete. Y sé exactamente lo que podemos utilizar para hacer los folletos, pero tendrás que regresar a la habitación de Bonnie, donde nos vimos por primera vez. Encontrarás una baraja de cartas adornadas con mi retrato. Es posible que no sean fáciles de encontrar, así que mira por todas partes, reúne las cartas y vuelve a informarme. Bueno, ahí me dejó la misión. Dice, ve al reino de Toy Story. Vamos a ir desde acá en el mapa, que ahora ya tengo habilitado este reino como para trasladarme así de una. Y acá entonces dice, consigue las cartas de la baraja de Buzz Lightyear escondidas en los libros de la habitación de Bonnie. Cero de tres. Así que en los libros de Bonnie, a ver, por ejemplo este tendrá. Sí, miren, ahí me acerqué. Y ahí están. Bien, esto es bastante sencillo. Vamos a ver qué otros libros tienen lo que preciso. Acá hay otro. Ah, este sí. Ahí está. Este es el tercero. Ahí agarramos todo. Y ahora la misión dice, vuelve a donde está Buzz. Vamos a hablar. Y nos dice, enhorabuena por otra misión completada, KDT. Has demostrado que puedes encontrar recursos en un entorno desconocido. Ahora veamos si puedes encontrar recursos sin mi ayuda. Si queremos repartir folletos de Buzz Lightyear, tendrás que encontrar hojas de papel para fabricarlos. ¿Quién podría tener hojas de papel que prestarnos? Yo diría que Merlin. Escribe mucho para sus investigaciones. Se podría decir que vive en esa biblioteca. Su biblioteca tiene tantos trastos que tiene que haber papel por allí. Dice, siempre está bien tener un contacto que puede encargarse de la I más D. Creo que necesitaremos más papel que ese. Iré a ver a Mickey y a Donald también. Siempre puedo contar con ellos. Sus casas son de las más antiguas de por aquí. No me harán pagar por él. No hay nada más valioso que los amigos en quienes puedes confiar. Cuando tengas las hojas de papel, pégalas a las cartas de la baraja de Buzz Lightyear usando este agente adhesivo. Bueno, ese pegamento lo encontró él, ya me lo dio. Dice, luego tráemelas para que las examine. Y ahora la misión dice, busca hojas de papel en las casas de Merlin, Donald y Mickey. Vamos por Merlin, que ya me trasladé y estoy acá cerquita. A ver si me aparece papel acá en el piso. Bien, uno de tres. Vamos para lo de Donald. A ver en la casa de Donald. Acá. Yo ya estaba pensando que no había encontrado nada. Así que, bien. Solo nos queda Mickey, vamos. Estoy en la casa de Mickey y acá enseguida ya encontré el papel. Dice, fabrica los folletos de Buzz Lightyear 0 de 3. Así que seguramente vamos a tener que ir a nuestro tallercito, nuestra mesa de fabricación. Y acá debería aparecer, ¿no? A ver, objetos. Acá está, folleto de Buzz Lightyear, fabricar. Está pronto. Ya tenemos todo. Llévale a Buzz los folletos de Buzz Lightyear. Lo tengo acá al ladito. A ver qué dice. Un trabajo excelente, KDT. Cuando los vean, nadie pondrá en duda que los guardianes espaciales son una fuerza a tener en cuenta. De hecho, yo mismo iré a entregar uno a Úrsula. Y si se lo llevo yo a Úrsula, tienes un rango muy elevado para un trabajo como este. Es una buena tarea para un cadete. Para que no acabes en su jardín. No, como alma chiquita, sí. Tienes razón. Una forma magnífica de mostrar tu iniciativa, Laura. Ya que has demostrado tu valía, te dejaré elegir a otros dos habitantes de la aldea para hacer correr la voz sobre la existencia del mando estelar. Elijo a Maui y Donald. Son dos héroes, los nombres que me han venido a la cabeza, lo suficientemente fanfarrones para hacer correr la voz. Entonces, seguro que todo el mundo estará al tanto de nuestra iniciativa de guardianes espaciales en un abrir y cerrar de ojos. Y ahora dice, lleva un folleto de Buzz Lightyear a Donald, Maui y Úrsula. Creo que voy a tener problema con Maui. Porque tengo como una misión ahí para hablar con él. Ahí está, ven que me sale el simbolito. Y si vamos a las misiones. Acá está, nueva misión disponible. O sea, si me acerco a hablar con Maui, me va a empezar a hablar de una nueva misión. Así que creo que voy a dejar por acá este episodio que además me parece que ya se hizo bastante largo. Fueron un montón de misiones de Buzz y todavía faltan más. No quiero entreverar las historias. Así que voy a dejar para otro episodio así como que empezar nuevas misiones. Tengo para mostrarles las que les conté al principio sobre Scar. Otra que empezamos con Christoph. Y ahora después le vamos a sumar la de Maui. Así tenemos como un montón de misiones abiertas para que yo después pueda seguir trabajando en ellas fuera de los videos. Y además, bueno, después de eso sí, volvemos con la historia de Buzz Lightyear. También tenemos la misión para hablar con Woody. A ver si lo traemos también al valle. Lo que voy a hacer ahora va a ser empezar un nuevo episodio para canjear todo lo que pueda de las recompensas del Camino de Estrellas. Tengo en este momento 700 tickets para canjear y capaz que en el correr de estas 13 horas que quedan puedo completar alguna otra de estas tareas y canjear alguna cosita más. Bueno, eso es todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Ustedes no olviden suscribirse al canal, darle like, compartir y nos vemos en un próximo video. ¡Chao! ¡Chao!